Estoy llegando ¡Hey! ¿Qué pasa? No lo puedo creer Eres tú Me dijo Tony que... Eres policía Policía La bolsa Qué curioso Me dijo lo mismo de ti Basta Si ella es la policía Porque el que transpira es tú Nuevo Rexona Cotton con extractos naturales de algodón La máxima protección Rexona Cotton No te abandona